Repuesto para plumero de aire comprimido, este polvo de aire eléctrico puede reemplazar el aire enlatado. El aire comprimido se puede recargar y utilizar repetidamente. Es más conveniente y menos costoso que comprar constantemente aire enlatado. Solo necesitas recargarlo y puedes utilizar este plumero eléctrico inalámbrico para siempre. Limpiador de teclado, plumero eléctrico inalámbrico con una velocidad de 100.000 RPM y una fuerza de soplado de viento de 1.8 a 2.8 onzas, junto con los diversos cepillos de limpieza proporcionados, te permite limpiar cómodamente los desechos y el polvo de dispositivos electrónicos en casa o en la oficina o el coche. Amplia gama de usos, el soplador de aire eléctrico puede limpiar teclados de computadora, portátiles, consolas de juegos, cámaras, coches limpios, asientos y persianas, etc. Combinado con la boquilla fina y larga y el cepillo para polvo de limpieza hace que sea más fácil limpiar esquinas o lugares que no se pueden alcanzar a mano. El plumero de aire comprimido se puede utilizar incluso para productos que necesitan ser inflados, camas inflables, botes salvavidas, etc. Accesorios completos, el plumero de aire eléctrico inalámbrico está equipado con cuatro tipos de boquillas eléctricas y cuatro tipos de cepillos de limpieza adecuados para muchas ocasiones, tamaño pequeño, diseño inalámbrico, ahorro de espacio y fácil de transportar. Diferentes piezas de limpieza, reemplaza los accesorios correspondientes para limpiar más fácilmente y se puede utilizar muchas veces. Diseño de carga USB, diseño de protección de batería de plumeros de aire comprimido, no se carga cuando la máquina acaba de usar, la temperatura de la batería es demasiado alta. Espera 10 minutos para enfriarse antes de cargar. Si tienes alguna pregunta sobre el uso del producto, por favor ponte en contacto con nosotros y lo resolveremos en 24 horas. Garantía de por vida, ofrecemos garantía de por vida. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nuestro servicio post-venta en cualquier momento. Haremos todo lo posible para resolver el problema por ti. No utilices el plumero de aire cuando se carga.